Saludos amigos, amigas de YouTube, de Fútbol México Femenil, aquí Diego y Bey en este día miércoles, ombligo de semana y a unos instantes de que comience la actividad en la Copa América, sin embargo, esperemos que la información que les traigamos en este día pues sea de su interés, ya saben que siempre estamos al pendiente respecto a las situaciones de los fichajes bajas y rumores de la Liga MX Femenil bueno, este día muchos movimientos como en las últimas horas y respecto a la situación de Kenti Robles ya se definió inclusive con un video emotivo de presentación por parte de su nuevo club que seguramente para muchos aficionados de las Islas de la América que ya se veían con ella, pues desgraciadamente no será así así mismo, estaremos platicando sobre el tema de Katy Martínez, baja de las rayadas de Monterrey a escasos días de haberse anunciado como fichaje oficial como fichaje bomba de la Liga MX Femenil, de esto y más estaremos platicando a continuación no olviden suscribirse al canal para que estén al tanto de lo que acontece en el Circuito Rosa dejar su like, sus comentarios aquí abajo y seguirme en mis redes sociales como Diego y Bey, tanto en Twitter e Instagram y bien amigos, amigas de YouTube, de Fútbol México Femenil, vamos a comenzar con este tema que iniciamos en la introducción Kenti Robles, ya tiene club, luego de dejar al Real Madrid Femenil bueno, su nuevo conjunto es las Tuzas del Pachuca este equipo hidalguense que ha peleado en los últimos torneos por hacerse del trofeo, por hacerse del campeonato sin embargo, le ha salido en pocas ocasiones y en este lado, pues ya se hacen de un fichaje bomba, creo podrá opacar el de Katy Martínez, con las rayadas de Monterrey en su momento y que evidentemente lo anunciaron con un video emotivo un video creativo, a lo que está acostumbrado el conjunto hidalguense está ahí mostrando lo que identifica un mexicano, la gastronomía de un mexicano los tacos al pastor, se escucha a la futbolista pedir la orden y al último da un mensaje la exjugadora del Real Madrid que, pues con 33 años llega al conjunto hidalguense a reforzar la saga central, la defensiva y con esto, pues ser una de las líderes junto a Charlin Corral siendo ambas futbolistas, con experiencia en el fútbol europeo por su parte, la delantera con el Atlético de Madrid y otro conjunto más de España mientras que Kenti Robles con el Real Madrid uno de los equipos más importantes a nivel internacional vamos a ver cómo le va a Kenti Robles ahora con su paso en las Tuzas del Pachuca por supuesto, será titular indiscutible y continuará con la selección mexicana es capitana de la selección mexicana entonces, muy buen fichaje fichaje bomba sin duda alguna que ya se veía venir desde hace algunos meses pero, que la mayoría pensaba que iba a llegar con las Águilas del América y no fue así, sino con el conjunto del Pachuca que demuestra, tener poder adquisitivo respecto a sus fichajes ya lo hizo en una ocasión con Jennifer Hermoso quien partió a Tigres Femenil y ahora lo hace con Kenti Robles un ejemplo sin duda alguna de la Liga MX Femenil mientras que otros equipos no se refuerzan como el caso de Chivas Femenil de eso estaremos platicando a continuación cómo ven el tema de Kenti Robles al Pachuca déjenlo aquí abajo en los comentarios con todo gusto, los estaré leyendo y bien amigos, amigas de Fútbol México Femenil de la parte del sur del país nos vamos al norte justo a Monterrey, Nuevo León bueno, en la mañana platicábamos de una futbolista que se ha despedido de su club de su club de Inglaterra para ya llegar y reportar con el conjunto de las rayadas de Monterrey las actuales campeonas del circuito rosa equipo que no se cansa de fichar y lo ha demostrado con esta contratación bomba también el caso de Lucía García esta atacante de 25 años de edad española quien se despidió de su club así mismo el equipo le hizo un emotivo video el Manchester United de Inglaterra deja de lado a la futbolista y la futbolista aparte será con las rayadas de Monterrey se estará presentando en los próximos días fichaje bomba mismo calibre podemos decir de Kenti Robles no lo sé pero de que es fichaje bomba lo es para la Liga MX que va a la alza va a la alza en los últimos torneos y con esto lo está demostrando rayadas de Monterrey el equipo que acaba de ser campeón se sigue reforzando ¿qué quiere decir esto? que van por más acción que no ha hecho los demás clubes ya lo mencionamos como Chivas Femenil como Toluca Cruz Azul que son de los importantes que le meten dinero a su plantel caso contrario Tigre Femenil ya logró sus tres refuerzos falta ver qué suceda en los demás días el tema de América Femenil también lo va a hacer ya sorprendió con Sandra Paños la guardameta española así que tranquilos que el único equipo que está quedando de ver es Chivas Femenil ¿qué piensan de la contratación de las rayadas de Monterrey? déjenos aquí abajo en los comentarios ya saben con todo gusto los estaré leyendo Lucía García quien se aproxima a llegar al conjunto de Monterrey tras terminar su contrato con el conjunto del Manchester United de la Liga Inglesa y bien amigos amigas de Fútbol México Femenil no nos despegamos de territorio norte ¿por qué? hay noticias negativas en el actual campeón de la Liga MX femenil no nos despegamos de este equipo pero las noticias son negativas y esto respecto a su contratación bomba ya que fue oficial el caso de Katy Martínez quien se perderá la actividad y es baja para el conjunto regiomontano ¿qué sucedió con la delantera? bueno de acuerdo al comunicado oficial del equipo señaló informan que luego de su participación con la selección mexicana femenil Katy Martínez jugadora de las rayadas presentó molestias en el muslo derecho luego de realizarle una valoración y estudios se le diagnosticó una lesión miofibrilar G1 de vasto intermedio derecho el tiempo estimado de recuperación es de 2 a 3 semanas y está sujeto a la evolución de la lesión club de fútbol Monterrey en la vida y en la cancha es el comunicado por parte médico del conjunto de los rayados de Monterrey bueno 3 semanas estamos estimando aproximadamente un mes que se estará perdiendo Katy Martínez la actividad con su nuevo club tiempo considerable para tomar ritmo para ganarse la titularidad para hacer goles porque ya habrá iniciado la apertura 2024 pero bueno así la situación de Katy Martínez que piensan de esto déjenlo aquí abajo en los comentarios con todo gusto los estaré leyendo y bien amigos amigas de fútbol México femenil llegamos a la parte final de este video respecto a los fichajes bajas y rumores del circuito rosa bueno de forma jerárquica está Kenti Robles la primera del día la contratación bomba de la liga MX femenil proveniente del Real Madrid con destino a las tuyas del Pachuca ahora sí agárrense porque el conjunto italguense será contendiente al título si antes lo era creo que en esta ocasión lo será más por otro lado Rayadas de Monterrey prepara la presentación de Lucía García proveniente del Manchester United con 25 años edad muy considerable no grande y vamos a ver cómo le va luego de la baja de Katy Martínez situación compleja para el conjunto regimontano pero no se preocupen lo han de tener controlado tras ser las actuales campeonas hasta aquí la información no olviden suscribirse dejar sus comentarios seguirme en mis redes sociales como Diego y Bey saludos